Un saludo al auditorio, amable que escuche. A ver, te has metido tú como diputada federal, eres la única en el tema de los carros chuecos, y aquí también hay un tema en el Hermosillo, y los chuecos, ¿cuándo van a cobrar? Pues, ¿cuándo van a pagar impuestos? ¿Cuándo van a ser ciudadanos también que contribuyan en el debate de traer seguro, de ser más responsables en esto? ¿Y tú qué estás proponiendo, Leticia? Bueno, Luis Alberto, eso nos muestra precisamente el gran vacío que hay. La regularización de autos es posible bajo un decreto presidencial, y este ya sucedió hace muchos años. Y ahorita la Comisión Frontera Norte, de la cual soy secretaria, ha expuesto la tremenda problemática en la franja fronteriza, además del problema que tenemos del carro chocolate, el carro caliente, también tenemos el gran problema de las importaciones, que es sumamente caro el importar un vehículo, pero en fin. Los carros chocolates estamos proponiendo ahorita, la regularización, hemos tenido ya varias reuniones con Hacienda, en el SAT hemos tenido reuniones con el licenciado Treviño, estamos avanzando, él se comprometió a que antes de terminar este año, él va a hacer ya una declaración sobre la situación respecto al tema de los autos chocolates, y también al del costo de la importación se harán algunas adecuaciones. Se supone que hay entre 5 y 8 millones de autos en todo el país, chocolates, y efectivamente no tiene ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Creo que debe de entrar muy fuerte también el Estado, tiene que entrar muy fuerte el Estado, porque ese es el comentario que hacen aquí en la Federación, pues es que tu gobierno nunca ha pedido o ha solicitado o ha hecho absolutamente nada, como lo ha hecho, por ejemplo, Chihuahua, como lo ha hecho Baja California. Entonces creo que nos tenemos que aliar todos, la señora gobernadora debe de intervenir, y debe de marcar también su posición respecto al tema de la regularización de los autos chocolates, para que precisamente tengan responsabilidades fiscales, tengan respuestas ante accidentes, deben de pagar, como todas las personas que tenemos un vehículo y que pagamos por tenerlo, y no solamente vamos a ir a chocar, en el caso de los carros chocolates, se choca, se provoca un accidente, se va a la fuga, no hay quien responda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hay en Sonora? Ahora, por ejemplo, ¿tienes los datos duros? No, no tengo el dato duro de Sonora, hemos estado platicando con las asociaciones, que a mí se me hace aberrante también la situación de las asociaciones que están creciendo, y una medida descomunal, bajo el amparo de quién, por qué se les autoriza, por qué se les da permiso, y de tilón se amparan como que son los benefactores del gasto familiar, de la economía familiar, no es cierto. Quien trae una placa de la organización que sea, es irregular, no es legal, y está expuesto a que entre hacienda y se lo quite en cualquier momento. Entonces, ha crecido de una manera brutal. Eso no va a pasar, ¿estás de acuerdo, Leticia? O sea, por eso lo que ustedes están diciendo es, no ha pasado, de hecho yo he visto que el gobierno, el Estado que, pues no sea exacto, nosotros hace un año sacamos un reportaje, en febrero fue, de la problemática de los 300 de miles que había, lo documentamos, y todavía exacto no hay una posición clara, porque es un tema federal, dicen, lo conducente es regularización, ¿no crees? Ah, claro. Es decir, legalización, pues ya para que todos, no es decomiso, yo no estoy en favor, o tú dices que se los decomisan. Mira, no, no, no estoy a favor, yo como secretaria de la Comisión Frontera Norte, yo estoy en la lucha por la regularización de la frontera, y deberá, porque ya Elsa también nos dijo, es muy difícil que le entremos a una regularización nacional, bueno, pues entonces, cuando menos regularízame la frontera, y ahora que estuvo tan difícil conseguir fondos para la frontera, era la propuesta que nosotros hacíamos, los fronterizos, la Comisión Frontera Norte, regularízame los carros, y el recurso que entre, déjalo en las franjas fronterizos, vamos a fondear las fronteras para infraestructura social, entonces, estamos en la lucha, sabemos, va a ser por partes, no creemos que salga una regularización nacional, pero sí debemos entrar a la lucha, Luis Alberto, y se tienen que adherir los gobiernos estatales, locales, tienen que entrarle. ¿Tú cómo has visto a Sonora? ¿Has visto iniciativa en Sonora, o crees que Sonora debe entrar? ¿Cuál sería tu valor? He visto algunas declaraciones de algunos funcionarios, sí, sí los he visto, como el señor Frey, que ha hecho algunas declaraciones al respecto, pero creo que debemos de ser más contundentes, creo que debemos de trabajar en fortaleza y en equipo, para lograr la regularización, que entrarían recursos a los municipios, a los estados, en vez de que anden volando, y que anden provocando solo mil problemas, y sí te confirmo que hay una propuesta, de que si hay hammers, carros deportivos, que están circulando, si tú tienes para comprar un carro de 20 mil dólares, nada más le pones una placa de quien sea de la organización, y tú estás movilizándote tranquilamente, tú puedes comprar un vehículo nacional, con 20 mil dólares, que vale un hammer, que vale un lincón, que vale lo que tú quieras y gustes, pero carros de lujos, esos no están contemplados en la propuesta de regularización, y se está proponiendo también, el que haya un tope, un tope bien definido, respecto a los vehículos, a los costos, etcétera, etcétera, y cómo trabajar y ponerle candados, para que precisamente, no haya tanta corrupción, en ese tema, porque se lo hemos dicho al licenciado Treviño, el problema de los autos y chocolates, es la fotografía más clara de la corrupción, entran por nuestras puertas, entran, transitan por nuestras carreteras, entonces, están involucrados prácticamente a todos los niveles de gobierno, así que debemos de estar muy atentos, y no vamos a permitir, eso sí es cierto, no vamos a permitir que los carros de lujo, sean regularizados, y eso sí, ignoro, todavía, la dinámica y propuestas, incluso del mismo PRI, de que esos autos, sí, sean decomisados, Luis Alberto. ¿Tú sí quieres que los carros de lujo, sean decomisados? Desde, año reciente, y autos de lujo, no tienen por qué estar transitando, por las calles, solo con dos, tres mil pesos, que pagan, porque esto es lo que se les está cobrando, por una placa. Por eso, ¿pides que sean decomisados? Eso sí, porque se supone que los autos, que estamos trayendo, la gente los necesita, porque no puede, los adquiere, porque no puede comprarse un auto de agencia, aunque haya propuestas, para autos hasta de doscientos mil pesos, pero una persona con el diario, una trabajadora, trabajador de maquiladora, lógicamente no puede comprarse un vehículo, aunque tengamos mil facilidades, en las agencias, o que nos den la confianza, para darnos un auto a crédito, de doscientos mil pesos, un auto, muy bien, tendría que pagar alrededor de dos mil quinientos, pues sí, sí son temas que traemos ahorita, trabajando en la comisión. No, pero ya, ¿para cuándo se iría? Porque no hay una posición ahorita, ¿no? Todavía. La propuesta del licenciado Treviño, es de que él dará, antes de que termine este año, es la última reunión, que hace como dos semanas, que tuvimos, que él dará, hará una propuesta, o nos dará a conocer su propuesta, antes de salir, incluso de vacaciones, que es hasta el día 15 de diciembre, él está, o bueno, antes de que termine este año, él está comprometido, a dar una respuesta, respecto a este tema. Estamos muy al pendiente, si te pido, por favor, mantenernos en contacto, Leticia, está muy interesante el tema. Gracias. Gracias, buenos días, y lo hemos documentado ampliamente, Proyecto Puente. Me detuvo la policía, y me querían quitar el carro, por traer placas vencidas, pero, y los onapafos, que son totalmente ilegales, ¿por qué no los quitan? Yo pagué impuestos por mi placa, aunque sea vencida. Gabriel Lugo, me dice al respecto, de esta situación. Todos los días, llegan carros como estos, y les convierten en onapafos, en muy grande, es muy grande la corrupción, desde la línea fronteriza. ¿De dónde? A ver, un BMW, ¡un pafo! ¡Uy! ¿Andaremos errando? ¡Un BMW, ¡un pafo! Digo, está bien que los otros modelos, ¡un BMW! A ver, mándenme fotos, por favor, si ven ahí, vamos a convertirnos en, de los, de lujo, exactamente, digo, yo no estoy a favor de que se decomisen, que se regularicen, punto, porque ya los tienen, sería inhumano, pero si eso es de lujo, o la diputada se fue fuerte, que se decomisen, y no se regularicen los de lujo. ¿A poco hay? Yo he visto de repente, a Audis, ¿a poco habrá una Hammer, de pafa, chocolataza? ¿En serio? Pero si me están mandando aquí, en el WhatsApp, ¡un pafo! ¡Un BMW! ¡Le estoy errando! ¡Le estoy errando! ¡Un pafo, me atodaron! ¡Un BMW 2015, ¿no? Negro, con unos rines, así, ¿no? Perrones, ¡ah! Ya estoy bromeando, ¿qué es eso? Trasladar la sede del Poder Legislativo, es por el aniversario de las Fuerzas Armadas, y sesionarán en la exposición, que está instalada en la Unión Ganadera, que me dicen, ah, Carlos Díaz, gracias, estimado Carlos Díaz, ¿por qué no preguntan cuánto cuesta producir el agua gris, y en cuánto lo venden, ah, el Congreso, porque eso se va a trasladar a la Unión Ganadera Regional, lo bueno que subieron el salario mínimo, si no, no alcanzaría, volvemos.